¡Bienoche tengo rumba! Me voy a poner mi falda negra con los tacones marrones y qué blusa Esta no me queda bien Esta tampoco Uy, esta Mi farda Mi farda Mi farda ¡Mi farda no la encuentro! Sin avenido ¡Ah! Ya sé quién ¡Ey! ¡Púrate esto adiós! ¡Amiga! ¡Aló! ¡Hola mi Adri! ¿Cómo estás amiga? ¡Hola Kevin! ¡Oye! Tú el fin de semana viniste ¿Qué? Sí amiga Sí, yo estuve en tu casa este fin de semana ¿Por qué me hablas en ese tono? Es que estaba buscando mi falda negra Y no la encontré de casualidad ¿Tú te la llevaste? ¿Y yo por qué me iba a traer algo que no era mío amiga? Para eso yo trabajo Para eso yo tengo Para comprar mis cosas Tengo mucha ropa que ponerme Para yo ir a robarte a ti una falda ¿Qué te pasa amigo? Ubícate, ¿ok? Ubícate Que no encuentro mi falda Y usted fue la única que vino este fin de semana Pues sí Yo estuve en tu casa el fin de semana Pero yo no me he robado nada No tengo por qué robar ropa que no es mía Respeta amiga Yo tengo mi sueldo Me gano casi dos mínimos al mes Así que tengo para comprar mi ropa Y no robarle a nadie Y menos pedir prestado, ¿ok? Ok, amiga No ha pasado nada Uy, parece escuejarla Ok, chao Ahora sí ¿Qué tal? A buscar mis zapatos Mis tenis Mis botines Mis sacones Pero mis otros sacones, ¿dónde están? Otra vez está pastidiosa, Dios mío ¿Qué hubo, Adri, amiga? ¿Qué hubo, Karen? ¿Ya encontraste tu falda? Se hizo mis sacones marrones Es que no los encuentro Y los necesito para esta noche ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre Que yo me iba a traer tus zapatos, amiga? No 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 Tú te estás equivocando conmigo, ¿ok? Vas a tener problemas Por estar dudando de mí No, Adri Cálmate Cálmate Que las cosas no son así No tienes por qué pensar más de mí Yo soy tu gran amiga, ¿ok? Es que no encuentro mis zapatos Tú te los robaste Yo no te he robado nada, Adriana Yo creo que vamos a cortar Toda relación de amigas Porque tú me estás culpando De algo que yo no he hecho Así que, por favor Tenme calmas O si quieres Nos vemos de frente Y me dices lo que me estás diciendo ¿Ok? Estás dudando de mí Estás abusando con tus palabras Así que vas a tener problemas conmigo Te tienes que retractar Y a mí no me vengas a insultar Ay, no, Kerli ¿Sabes qué? Chao Chao Hola, amiga Hola, amiga ¿Cómo estás, amiga? Sigue, siéntate Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, amiga? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y tú? Ay, excelente, amiga Pasaba por acá Y te ha ido a saludarte ¿Y supiste lo de Marce? ¿Qué pasó? Ay, amiga Llegó a la casa Y el Roberto Estaba con la otra en la cama Ay, no puede ser ¡Dipísima! Eso fue un show Ay, no, no Acero lo agarró de las mechas A ella la sacó de las mechas A los dos en la calle En pelota Ay, eso fue un show divino No, me imagino Terrible Terrible, terrible ¿Qué más te cuento? No, amiga Yo súper bien Eh, amiga ¿Me haces un favor? Sí, claro ¿Me traes tu baño, por? Sé que me orino Sí, claro Sigue Gracias, amiga Ay, yo soy diva Estoy potra Ay, yo soy diva Me voy ganada ¡Uh! Adi, amiga Mientras estaba en el baño Me entré una llamada Y me tengo que ir No te preocupes, amiga Chao, amiga Te dejo Chao Chao Oh, no Chao Chao Pero la verdad Se me ve muchísimo mejor a mí Que a ella Chao 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 Gracias por ver el video.